Américo, mi luján y coñe, ojú y Jesús, ojá y las moriré. Américo, mi luján y coñe, ojú y Jesús, ojá y las moriré. Mostra de la costa acelerá, ojá y ojá y ojá y las moriré. Américo, mi luján y coñe, ojú y Jesús, ojú y Jesús, ojú y Jesús, ojú y Jesús, ojú y Jesús. Américo, mi luján y coñe, ojá y las moriré. Américo, mi luján 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 y las moriré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!